La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró el martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández. Yáñez compareció durante cerca de cuatro horas ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside. Ex periodista de 43 años, Yáñez había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que los maltratos, hostigamiento, agresiones y golpes resultaban ser una constante y que sufría cachetazos casi diarios. Aseguró además que Fernández la presionó para realizarse un aborto en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir la violencia. La expareja tiene un hijo de dos años. Hace una semana, Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al exmandatario y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se le ve con golpes en el rostro y el brazo. En la declaración de Yáñez este martes no participaron por decisión del juez, ni el expresidente ni su abogada, por lo que esta última consideró que la audiencia no es válida. Fernández defiende su inocencia y asegura que nunca golpeó a Yáñez ni a ninguna mujer. El expresidente consideró además que hay alguien que ha incentivado a su expareja a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del gobierno del actual mandatario Javier Milei. Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.